Píntame Y amigos del Bosque, esta asociación nativa que trabaja por el mejoramiento de lo que es el balneario El Ensueño. Recientemente llevó adelante la elección de nuevas autoridades que tendrá como presidente al señor Ricardo Aranda. Con él estuvimos dialogando y al respecto esto nos decía. Muy linda reunión en El Ensueño. 17 integrantes de la comisión nombraron autoridades que en mi caso, en lugar de presidente, es una coordinación de actividades. Se va a programar la actividad de todo el año con las charlas. Recién estuve comunicándome con el ingeniero Gará, que necesitamos una reunión en Santana con él, porque habían quedado pendientes unos trabajos de sacar árboles secos, ramas secas y permitir la reforestación del lugar. Y hay mucho entusiasmo de mucha gente, sobre todo argentinos que residen en estos lugares, tienen una mirada y una percepción del cuidado del bosque muy superior a la nuestra. Nosotros nos damos cuenta, pero ellos como vienen del cemento de la ciudad, aprecian muchísimo más lo que es un monte, la biodiversidad, los pájaros. Es decir, hay mucha actividad en un bosque que uno lo nota cuando vive, por las pavas del monte, por la cantidad de animales que conviven en el propio bosque. Y cuando lo miramos con los monocultivos surge ahí una diferencia abismal. Entonces de todos estos temas vamos a estar hablando durante el año. Ricardo, ¿cómo está viviendo el ensueño esta temporada de verano? Mirá, yo lo que aprecio de un tiempo a esta parte, mucha gente de Tararira va los fines de semana y entre semana. Recorre en vehículos y a pie. Disfruta el lugar. Antes uno tenía la vinculación de esos lugares con la playa. Ahora la gente se ha apropiado al lugar de los árboles. Tiene un valor de la naturaleza que antes no lo teníamos. Valoramos los árboles, el ornato público, por ejemplo. En el Ensueña y Santana, en el ornato público hay moras. Hay muchísimos árboles de mora. Alguien en algún momento se le ocurrió plantar moras. En la faja costera hay frambuesas. Hay una cantidad y variedad de frutos comestibles que el bosque da y eso la gente cada vez lo va apreciando más. Y la ocupación de la gente que tiene cabañas o tiene contenedores o casas para alquilar es cada vez más. Por menos tiempo, pero más intensa, digamos. ¿Se tiene una idea de cuántas personas están viviendo hoy en el ensueño? En temporada muchísimas y yo te diría que en fija deben ser unas 150 personas. Pero como en el caso nuestro que vamos y venimos, muchas personas porque uno ve que aunque tengan la residencia acá, tienen permanencia en estos lugares. Bueno, junto a Ricardo Aranda en esta presidencia, ¿quién los va a acompañar? Hay muchas personas que son, por ejemplo, te cuento de Walter y Mercedes, que son Walter, es oriundo de Montevideo, estuvo en Buenos Aires, se conocieron allá. Mercedes es argentina, tienen un vivero, Niemití, que están organizando la plantación de árboles nativos. Este, de acá de Tararira, Santonella, Biasi, y un grupo de personas del lugar que tienen saberes muy importantes en todos los aspectos. Nosotros incorporamos ahora a Serrana Espino, arquitecta, y Patricio Pucher, que es juntador, que van a residir ahí, que van a estar acompañando. Bueno, ¿se necesita gente para sumar al grupo? Se necesita de varias maneras. Por ejemplo, personas que quieran recibir información. Hay un link, a través de ese link de Amigos del Bosque, les pueden pasar información. Tenemos dos personas que son profesionales, son argentinos y trabajan en la comunicación, en sus trabajos en Buenos Aires. Y en el grupo son muy duchos para transmitir la información. Personas que quieran participar de actividades, cuando haya las charlas, en el caso cuando vino Sequeira, que es el número uno de los hongos, vino a descubrir que es un hongo, dónde lo encontramos, que es un hongo venenoso y que es un hongo combustible. Ahí van 150 personas. Vino una docente universitaria argentina que nos descubrió lo que tenemos ahí, a la salida de nuestra casa, Sante, en el diente de león, y una cantidad de variedades, de la farmacia natural que tenemos ahí, que muchas veces no conocemos. Entonces, en cada una de esas actividades se puede participar. Se puede hacer socio por 50 pesos por mes, de la forma que la persona quiera, son necesarias, digamos.